buenas mis amigos y por fin ya vamos a terminar este proyecto del bolso de cuero bienvenido una vez más a nuestro canal disfrutes este último capítulo de cómo se hace un bolso para pegar el foro tenemos que buscar los centros los centros que marcamos al principio cuando estamos de toma si no no si se han perdido o no lo marcaron lo pueden marcar antes de pegar el foro y aquí yo los marqué le busqué el piquito y ahí marqué el centro para guiarnos siempre tenemos que marcar los centros porque ya están marcados y están verificados vamos a pegar como los centros siempre la parte del cipro para atrás nosotros vamos siempre con la pata como centro concentro primer centro primero que todo ya empezamos a repartir todo el sobrante de la tela ya empezamos a repartir todo el sobrante de la tela porque tenemos los centros estamos pegando todo dejamos el último espacio porque si hay algún tipo de relación de medidas que no hay ningún problema está pegado revisamos miren lo bien que dio el pulso para que se asegure bien el pegamento revisamos y como estamos en la máquina podemos ponerlo en la parte del cipro manipular con más facilidad y ahora para coser la boca como siempre recomiendo vamos a utilizar la máquina de poste no la de brazo con la que hemos estado haciendo el poste la vamos a hacer en otro tipo de máquina en la de poste todas las costuras finales siempre se realizan en la máquina de poste para comenzar a coser buscamos la parte de atrás vamos a tratar de hacer el empate en la parte de atrás para que el empate no nos quede en la parte delante del bolso cogitamos la boca damos el espacio más o menos deseado el que ustedes quieren y empezamos a coser ven que es mucho más fácil la costura queda más arriba por eso siempre recomiendo tener cada marroquineros o personas que hagan artículos de cuero bolso siempre puedo tener esta máquina para esta última costura también se puede trabajar en ella todo el bolso aquí unimos las costuras no necesitas rematar unimos la costura un poquito largo para que no se nos vaya quemamos los hilos miren como queda el bolso vale la pena verdad ahora vamos a pasar a hacer el asa el asa que acuérdense que es este material un poquito más sencillo este es el asa vamos a utilizar lo que les había mostrado el regulador del asa y vamos a hacer el asa pero antes de hacer el asa tenemos que hacer lo que va en el hombro vamos a hacer para sacar el porta hombros yo solamente le di 5 milímetros más ancho de la correa que teníamos y aquí este semicírculo usted lo puede hacer a su gusto después en el centro cortamos las líneas paralelas después donde va a pasar entonces ahora vamos a cortar dos piezas como esta una más grande y la otra el tamaño exacto una con un poquito más grande le voy a explicar por qué y la otra el tamaño exacto usamos pegamento para fijar el molde ahora vamos a cortar la del tamaño que sale ok le lo vamos a cortar por aquí va a pasar la cinta cortamos una y cortamos la otra lo zafamos y ya le hemos cortado el primero tenemos que hacerle dos huequitos para que él con el uso no se vaya rajando en las terminaciones del calado le vamos haciendo los huequitos esto es para que el cuero para que el bolso con el uso no se vaya no se raje de aquí de esta pieza se le hacen esos huecos y después cortamos la otra parte es cuando se trabaja el corte ya tenemos la parte de atrás ahora que vamos a hacer vamos a coser este sobre este pegamento y mucha gente ya después corta yo no voy a cortar primero voy a coser y después vamos a cortar bien se ve bien porque no estoy cosiendo todavía no he cortado lo sobrante no cortan lo sobrante ayuda a la calidad de la costura se ve mejor ahora cortamos el sobrante con un poco de calado con un poco de calado con un poco de calado y todo al pintamos esta larga con tinta lo pueden pintar con un clavo como lo hemos hecho si tienen un rodito o en este caso lo pueden hacer y después vamos a hacer en lo que se seca esta pieza, vamos a hacer esta pieza cuadrada para hacer esta pieza cuadrada puede ser opcional, usted puede medirla, hacer la medida que usted quiera, el ancho que usted quiera, pero lo que sí tiene que respetar es el ancho de la tira que tiene le doy un 2 o 3 milímetros más con el ancho va a tener muy corto ya tengo la pieza de la garra después la doblo a la mitad para que la figura a las puntas no se vea tan un parejo vamos a hacer donde van a ir unos remaches de garra aquí uno y aquí el otro debido a si ya tengo los 4 remaches ya tengo la pieza, ahora vamos a cortar la pieza cortamos y marcamos los obvios donde van a ir los remaches esta pieza va a estar sujetada con la pieza de garra con el remache después que marcamos, pintamos y después que tenemos pintado esperamos que se seque en esta pieza que pintamos siempre me gusta hacerle un cautel quemado para que le de mejor terminación y así le sella un poco los poros y más durabilidad esto se le hacen a todas las piezas que van a tener contacto con el sudor, con la humedad ahora vamos a preparar esta como lo primero que tenemos que es rematar con el mismo cautel esto es un cautel de soldador le rematamos toda la parte para que no se nos deshile no importa que no quede pareja solo hay que rematarla para que no se deshile ya una vez deshila preparada otra cosa que hacemos con el cautel en el lugar este que va vamos a marcar los huecos porque ellos no pueden ser abiertos con un sacavocado porque ellos no pueden ser abiertos con un sacavocado porque se deshilaría entonces tienen que ser abiertos con el cautel y con el cautel abrimos los huecos para que pase el remache con los cuatro huecos ya está preparada la pieza para ser remachada tenemos que primero que todo instalar esta pieza que va aquí se cose eche en el fuego esperamos que seque cerramos aquí para que no se nos tengamos seguridad y buscamos ¿Cómo va a ser acá? Reforzamos para que no se nos vaya. Primero vamos a ubicar esto antes de poner esta pieza. Pasamos por aquí. Es sencillo, pero a veces nos enredamos con esta operación. Ahora metemos esta pieza por aquí. Ya tenemos listo, solo tenemos que instalarlo aquí. ¿Con qué? Con la pieza esta. A esta pieza la vamos a coser también y le vamos a abrir 8 huevos. Le damos a esta costura, que es una costura fingida. Abrimos los 4 huevos. Le damos mochado. Le damos pega en esta parte del centro aquí. Solo en el centro, porque aquí vamos a coser para que ajuste la joya o el cuadrante. Vamos a caer con el pared. Aquí si rematamos un poco es una sola costura. Para ajustar la tira vamos a usar estos rematches. Son rematches de dos piezas, un palito o una bolita. Lo primero. Los huecos coinciden con los huecos. Los huecos coinciden porque están hechos con el mismo molde. Y ahora para rematches, colocamos una tabla con una superficie fuerte. Puede ser un mármol o una placa de hierro. Remachamos los 4 huevos. Usamos esto para que quede bien el remache. No ir directamente con el martillo. Porque se nos puede ir por el otro lado del martillo. Y golpear el suelo. Queda ajustado. Y... Aquí está su bolso. Espero que les haya gustado este tutorial de cómo se hace este bolso para hombres. Vamos a recordarlo más o menos como me queda a mí. Para servirles de modelo. Aquí está mi bolso. Hecho para ustedes. Para que aprendan a hacer este tipo de productos. Y para la próxima. Prepárense porque podemos hacer un artículo como este. Que estamos haciendo aquí en el taller. Aquí estamos sacando billeteras de la mujer. Estos artículos los hacemos nosotros. Y los vamos a compartir con ustedes. Suscribete a mi canal. Tocá la campanita. Para que siempre estés pendiente de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!